¡Suscríbete al canal! No había tenido a nadie como tú Sin amigos sin iguales Pero no dejo de pensarte como eres tú No había tenido a nadie como tú En mi mente siempre estás, estás, estás Contigo me voy a quedar, quedar, quedar Nunca te voy a dejar llorar, llorar Contigo quiero pasar una vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!